¿Qué somos entonces? Lo han hecho con respecto a mí. ¿Somos liderales? ¿Somos conservadores? ¿Somos derechas? ¿Somos izquierdas? Pues mira, yo creo que somos soberanistas. Somos el único partido que es soberanista. Y a mí ese término me gusta porque quiere decir que defendemos la soberanía de los españoles. ¿La soberanía frente a qué? Pues la soberanía, por ejemplo, frente a una Europa que quiere convertirnos en una masa diluida dentro de un macroestado donde hayamos perdido nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra forma de ser. Queremos que se respete a España como nación. Dentro del globo, claro, pero respetada. Igual que quieren los franceses que se les respete a los alemanes. Somos soberanistas dentro de la nación española porque creemos en la indisoblabilidad de la nación española y creemos que el pueblo español es soberano, todo el pueblo español, no solo una parte. Y por tanto no creemos que la soberanía se pueda parcelar y que un puñado de españoles de no sé dónde, de Cataluña o del País Vasco o de Galicia o de donde sea, vayan a decidir sobre lo que es el interés general de todo. Somos soberanistas del individuo frente al Estado, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque yo quiero un individuo que tenga libertad. Para llevar sus hijos al colegio que quiera. Libertad, para dedicar sus recursos económicos a lo que quiere. No que le meta la mano en el bolsillo y dos tercios de todo lo que gana, se lo quede el Estado. Es decir, busquemos un término, pues mira, somos soberanistas, todo lo demás no nos interesa. Mira, no nos interesa el nacionalsocialismo, ni el nacionalsocialismo, ni el fascismo. Pero tampoco el comunismo, tampoco nos interesa el liberalismo, ni el comunismo. Son etiquetas del siglo XIX que algunas, ojo, alguien me nos pregunta, pero usted es liberal en lo económico y tal. A ver, si definimos lo que es liberalismo y si liberal, liberal es aquel que cree, por ejemplo, en la libertad de empresa o en la libertad de circulación de las empresas dentro de España sin las trabas y las fronteras que han montado las comunidades autónomas, pues si eso es liberal, en eso soy liberal. Si conservador es querer conservar la unidad de la patria, querer conservar el respeto a la familia, conservar el derecho de los españoles a la libertad de confío, pues soy conservador. Es decir, las etiquetas, una de las cosas que tienen es que depende a quien le pregunte, dicen, defineme liberal, defineme conservador, defineme derecha, defineme izquierda, defineme extremista. Porque yo me considero un extremista. Lo digo claramente, está acabado. Yo soy un extremista porque estoy al extremo contrario de todos los que están queriendo destruir España, al extremo contrario de todos los que quieren que, por ejemplo, el yihadismo celebra las fronteras, o del extremo contrario de quienes quieren ver a nuestras mujeres con el burka y les parece que eso es el multiculturalismo. O soy extremista frente a los que quieren que los terroristas como Tegui se pasen por las calles. Claro que sí, pero de la extrema necesidad, de la extrema democracia, del extremo de Estado de Derecho, de la extrema nación, etc. Por eso, a ideología, a terminología, que lo único que pretende es insultarnos, tenemos que responder con programa, con ideología y sin caer en la tabla.